En el discurso de Navidad del rey Felipe VI han aparecido unas imágenes de la princesa Leonor y la infanta Sofía en los momentos más destacados del año que está a punto de terminar. Como cada año, el 24 de diciembre el rey Felipe VI, 54 años, da su tradicional discurso de Navidad. En las palabras con las que hace balance del año que está a punto de llegar a su fin, siempre recuerda los momentos más destacados y hace alguna que otra referencia a la reina Leticia, 50 años, y a sus hijas la princesa Leonor, 17 años, y la infanta Sofía, 15 años. Aunque el cometido del mensaje es cosa de él y su mujer y sus hijas no hacen aparición en la grabación que se hace desde Zarzuela, sí que están presentes de alguna forma. Además, esta vez han aparecido en, al final del discurso del rey Felipe, se han incluido algunos fragmentos de las apariciones más destacadas de la familia real en este año 2022. Entre ellas no han faltado los actos a los que la princesa Leonor y la infanta Sofía han acudido en estos meses. Aunque no han sido muchos, y más teniendo en cuenta que la princesa de Asturias se encuentra estudiando en Gales y que por tanto gran parte del año ha estado fuera de casa, sí que han acudido a algunas citas señaladas. Una de esas citas es la del primer acto público de Leonor en 2022. La princesa de Asturias, junto a su hermana y sus padres, acudió a un centro de refugiados ucranianos situado en Pozuelo de Alarcón. Una cita en la que la familia real al completo dio buena muestra de su lado más solidario. Tampoco ha faltado en el repaso que el rey Felipe VI ha hecho un sudiscurso el evento por excelencia para la princesa Leonor, los premios Princesa de Asturias. Con una imagen en la que su padre le mira con orgullo, se ha destacado este momento en el que todas las miradas están siempre puestas en ella. Los premios de la fundación Princesa de Girona, donde Leonor también es protagonista, tampoco han faltado en el repaso. Princesa de Asturias Princesa de Asturias Princesa de Asturias